Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un nuevo vídeo de la Liga Fantasy Marca En este caso estamos como un lunes más Un vídeo de, pues bueno, tras la jornada esta intensa que nos ha dejado la número 15, la jornada número 15 de la Liga Española Pues tenemos el típico vídeo de jugadores revalorizados tras dicha jornada Y pues antes de comenzar os tengo que decir dos cositas muy 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 rápidas Lo primero es que os he dejado una idea que se me ha ocurrido bastante, creo que bastante buena Para el canal, pues como un poco vídeo adicional para el canal durante, para una vez por semana más o menos En el apartado de comunidad, ¿vale? Trata sobre pues mezclar FIFA y la Liga Fantasy Marca en un mismo vídeo, ¿vale? Pues sería un poco tratar el modo carrera y demás Lo dejo bien explicado en el apartado de comunidad Así que de verdad, si os molestéis en iros ahí en el apartado de comunidad Y votad la opción que más queráis, que más os interese Y pues bueno, también dejadme un comentario, pues lo valoraré muchísimo Y también, por otro lado, ya se ha dado el ganador del sorteo de la camiseta Se ha dado el ganador en el Instagram de mi proveedor de camisetas Ya sabéis que el Instagram de mi proveedor lo dejaré aquí en la descripción Y que, bueno, me ha confirmado que iremos haciendo más sorteos a lo largo de la temporada Pero me ha querido dejar una cosa bastante clara Que si vosotros queréis hacer una camiseta, pues para estas Navidades Para Papá Noel, para los Reyes Magos Pues que el último día para poder hacer vuestro pedido Será el próximo martes, ¿vale? Porque con el tema del jaleo que va a haber por Navidad y todo eso El tema de los envíos va a ser un desastre Entonces vamos a dar pues como una pequeña pausa para estos pedidos Y me ha dicho, oye, dile a tus suscriptores que hasta el día, hasta el martes que viene Tienen para pedirme su camiseta para que les llegue antes de Navidad Y después de las Navidades volveremos a hacer pedidos Así que si queréis hacer vuestro pedido de camisetas antes de las Navidades Ya sabéis, tenéis hasta el martes que viene Y ya sabéis que podéis seguir a mi proveedor en Instagram Que os lo dejaré en la descripción Y podéis hablarle ahí sin ningún tipo de compromiso Preguntarle precios y todo eso Y bueno, yendo ya con el vídeo, ¿vale? La jornada número 15 nos ha dejado bastantes cosas Pues bastantes cosas para analizar interesantes, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? Hablando un poquito de un equipo que pues se está cambiando la dinámica Y se está notando bastante que es el Celta de Vigo Un equipo que desde que han cambiado de entrenador Pues se respira otro aura en, pues tanto en el ambiente Más que yo diría, más que en el, diría más que en el ambiente En el propio juego del equipo Y aunque es cierto que no consiguieron la victoria en casa Ante un Valladolid El Celta fue bastante, pues digamos, no bastante tampoco Pero diría superior en bastantes tramos del partido Y que posiblemente pues se hubiera podido llevar la victoria Pero bueno, no me voy a poner aquí a analizar Partido a partido Pero sí que voy a destacar la defensa de este Celta Creo que el Celta ha mejorado bastante en labores defensivas Y que yo creo que es algo a tener en cuenta Y que pues aquí nos está dejando varios jugadores revalorizados Como Olaza, Aido, Araujo, Hugo Mayo Y el propio Sergio Que bueno, no sabemos un poquito si cuando vuelva Rubén Volverá a la portería o no Yo creo que sí Porque Rubén está haciendo un temporadón Pese a que el Celta no estaba pasando por su mejor resultado Pero bueno, así jugadores como Olaza Que le hacía falta pues esta rachilla de puntos bastante positiva Que está marcando goles, dando asistencias Y en este último partido pues hacer portería cero Le vino bastante bien Y bueno, también podríamos destacar por ese lado La defensa del Valladolid Pero bueno, la defensa del Valladolid ya sabéis que Es una de las defensas junto con Kiko Destacando a Kiko Oliva y sobre todo a Salisu Que son de los que más me gustan de la Liga Junto también portería con Massif Entonces pues tampoco es cuestión de destacar a todo el mundo Que hace porterías a cero Pero bueno, una buena actuación también para los jugadores del Valladolid En el aspecto defensivo Pero sobre todo los revalorizados Yo creo que tras esta jornada Es la defensa del Celta de Vigo Y pasamos también a otro equipo Y me voy a la Real Sociedad Y yo creo que en este caso tenemos que destacar su ataque Ganaron por 4-1 a Leibar No sabemos Bueno, no sabemos, no El Real Sociedad da muchas cosas positivas en ataque Pero en defensa, aunque por ejemplo Llorente hizo una buena puntuación Lenormand también porque terminó marcando Porque entró sustituido por el Ustondo Que sufrió una conmoción Bueno, fue un cheque de cabezas entre el Ustondo y Pedro León Al inicio del partido Y entró Lenormand Que no iba a ser Bueno, no estaba No contaba con los planes de Imanol Para ser el titular Pero bueno, el caso es que terminó marcando Y hizo también buena puntuación Pero el caso es que Ramiro no hizo una buena puntuación Porque defensivamente Pues esta Real Sociedad siempre termina encajando Y es ese pero que a lo mejor se le puede decir a esta Real Sociedad Pero en cambio Su gran baza de esta temporada Está siendo el ataque El centro del campo Del centro del campo hacia adelante Y sobre todo Quería mencionar a estos jugadores Porque obviamente yo Que os voy a contar ahora de Degar Que os voy a contar yo de Oyarzabal Pero es cierto que muchos de vosotros tenéis dudas Cuando no encarreran unas buenas puntuaciones No encarreran pues hacer buenas jornadas Al igual que por ejemplo Parejo Está pasando por un bache De no hacer buenas puntuaciones Oyarzabal en las anteriores jornadas Chicos Si están líderes Bueno, no líderes Pero están en cabeza En sus posiciones de la Liga Fuentes y Marca Será por algo O sea, están haciendo una grandísima temporada Pero lo que no podemos esperar Es que cada jornada Pues me hagan 10 puntos 15 En fin, es una locura Esperar eso Obviamente Gastarte 60 millones En alguno de estos tipos de jugadores Pues esperas que por lo menos Tenga 6, 7 puntos Si no termina haciendo un gran papel Pero bueno Ya sabes que a veces es complicado Pero bueno Que yo creo que el ataque de la red social En esta jornada sale bastante reforzado Y pues vuelvo a tener confianza Por ejemplo en William José Que volvió a marcar Portudio Si no me equivoco Una asistencia Odegar que hizo 20 puntos Una auténtica locura Odegar que marcó O sea, Odegar Oyarzabal Bueno, Odegar también marcó Pero Oyarzabal también Que dio 10 puntos O sea, muy buena actuación Del equipo de la red social En su faceta ofensiva Y que yo creo que hace Pues un poquito Recuperar un poco la confianza En estos jugadores Que alguno la estaba perdiendo Yo no la había perdido Pero por eso lo meto en este vídeo Porque creo Que por ejemplo Jugadores Como Odegar Que estaban ya dejando Un poquillo de ayuda Después de la lesión Oyarzabal Que encarrilaba Esa mala racha Pues vuelven a estar ahí Y decir Oye Si estamos aquí arriba En el top Será por algo Y jugadores pues que se revalorizan Un poquito más Como por ejemplo William José Pasamos al equipo del Betis Al equipo de Rubí Que pues sinceramente Yo creo que tras esta victoria 1-2 En el campo del Mallorca Deja sobre todo Dos jugadores Bastante revalorizados Que son precisamente Los dos jugadores Que anotaron gol En el partido Que son Joaquín Y son Fekir Joaquín es cierto que De forma de penalti Pero bueno Parece que está teniendo Un papel bastante importante En estos momentos En el Betis Está siendo importante De cara a gol O sea que Por 7-8 millonitos Que cuesta Puede ser Que esté cogiendo Una muy buena racha Y es para tener en cuenta Y Fekir Que sin duda Pues será la estrella Del Betis Antes de empezar la temporada Lo sigue siendo A día de hoy Pero es cierto Que le estaba costando Bastante el tema De meter goles Y en este caso Marcó También un jugador Que también creo Que deberíamos destacar Es Joel Robles Que vale muy muy poquito Y yo creo Que hizo una muy buena Actuación ante el Mallorca Y yo creo Que merece estar En este vídeo Y que yo creo Que puede ser un jugador Que próximamente Se vaya revalorizando Cada vez más Sobre todo Si el Betis Pues consigue mejorar Esa faceta defensiva Que le sigue costando Porque siempre Está encajando Casi siempre goles Pero bueno Ofensivamente Joaquín Fekir Las mejores Las mejores sensaciones De este Betis Y que sobre todo Jugadores que seguro Se van a revalorizar Sobre todo Fekir Que estaba metiendo Un bajoncillo Pero ahora Con esta buena racha Del Betis Con dos pistolas consecutivas Está revalorizando El vuelo Pasamos al Valencia Y en este caso Creo que tenemos Que hablar de Un hombre propio Que es Ferran Torres Un jugador que hablé ayer En el vídeo De qué hacer con O lo recomiendo Es el último vídeo Del canal Bueno El último es un directo Que estuvo muy muy bien También os recomiendo Que lo veáis Pero el vídeo de ayer De qué hacer con Estuvo Ferran Torres Fue un jugador Que os recomendé muchísimo Obviamente cuando hice el vídeo Ya sabía yo La actuación que había hecho En casa Ante el Villarreal Pero yo creo que es un jugador Para tener muy en cuenta De cara Bueno De ya De ya Hasta el final de temporada Porque yo creo que va a ser Un hombre muy importante Para Celades Y un jugador Y un jugador que se va a ir Revalorizando Partido Tras partido Tras partido Y ahora mismo Con la buena puntuación Que hizo el otro día Día a día Va a subir su precio Del mercado Y estoy totalmente seguro O sea que tenerlo Bastante en cuenta Otro jugador Que también se revaloriza Es Rodrigo Ya que vuelve a marcar Y pues le hacía falta A Rodrigo Después de Pues no pasar Por su mejor momento Goleador Estaba siendo un delantero Que le estaba faltando Mucho gol Para el precio Que tenía Pero oye Este gol Le da confianza Al Valencia Y a Rodrigo también Porque por ejemplo Su último partido En Champions No dejó su mejor Sensación Con algunos fallos Bastante garrafales Pero bueno Vuelve a la senda del gol Y bastante bien Y un portero Que tengo que hablar De este partido Podría hablar también De Asenjo Porque hizo una gran actuación Pero me quedo con Cilesen Que le paró el penalti A Gerard Moreno Y que sin duda En las últimas jornadas Se está haciendo buenas actuaciones Cogió una rachilla De no puntuar muy bien Y bajó su precio Considerablemente Pero actualmente Está subiendo mucho Bueno Más que está subiendo mucho Su precio Está haciendo buenas actuaciones Está encarrilando Bastantes buenas Buenas puntuaciones Buenos puntos Y yo creo que es importante Tenerlo en cuenta Porque posiblemente Yo creo que encima Esta jornada Que si no me equivoco Hizo 12 puntos Y no hizo portería embatida O sea que eso Hay que tenerlo en cuenta Pues yo creo que se va a ir Revalorizando poco a poco Porque esta Valencia En cuanto se vaya Alzando en la clasificación Sin duda Habrá muchísimos jugadores Que suban bastante Su precio Pasamos a otro equipo Que está actualmente Tercero en la clasificación Que es el Sevilla Un equipo que sin duda Pues tras ganar 1-0 Al Levanes Pues a ver Es un Este equipo de Lopetegui Que hay que destacar Prácticamente lo mismo Jornada a jornada Que es su bloque defensivo Y su centro del campo Ofensivamente Luke De Jong No está pasando Por su mejor momento Bueno Diría Una de sus peores etapas Goleadoras De su carrera deportiva Porque sin duda En Holanda Se estaba saliendo Y actualmente en el Sevilla Es muy 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 lamentable No encuentra el gol Luke De Jong Pero bueno El caso Que no me pongo a hablar De De Jong Sino que voy a hablar De la faceta defensiva Del Sevilla Y obviamente Me podría quedar Por ejemplo Con Diego Carlos Que obviamente Se va a seguir revalorizando Va a subir su precio Sin duda Bastante Después de hacer 18 puntos Pues seguramente Pues suba un par de millones Esta semana O sea que es un jugador Que se va a revalorizar Sin duda Pero un jugador Que yo creo que deberíamos De nombrar Si o si es Koundé ¿Por qué? Porque actualmente Cuesta 4 millones Y yo creo que ya Ha dejado a un lado Las dudas entre Koundé Y Garriso Aunque ayer Por ejemplo También lo tratamos En el vídeo De que hacer Koundé O sea también Fue un jugador Que hablé de él Y yo creo que Koundé Es un jugador Que se va a ir revalorizando Porque está haciendo Grandísimas actuaciones Está pues Demostrando un poco El precio que se pagó Por él en verano Y es un jugador Que yo creo que Bastante interesante Para fichar Sobre todo De cara a ganar dinero Y a tener un jugador Que va a puntuar muy bien Durante la temporada También obviamente Podríamos hablar de Reguilón De Jesús Navas Pero bueno Son jugadores que De faceta defensiva No nos tiene que sorprender Nada porque son jugadores Que están haciendo Una buena temporada en general Y un jugador Que también me gustaría destacar Es Baclick ¿Por qué? El portero del Sevilla Porque es un portero Que mucha gente No termina de confiar en él Pero no lo termino de entender Porque a mí me parece un porterazo El Sevilla sin duda Es uno de los equipos Que personalmente Creo que mejor defiende De esta primera división española Y yo creo que El portero del Sevilla Merece que tengas una oportunidad Para ficharlo Y no sé si va a revalorizarse Tanto como lo que yo creo Pero creo que Baclick Es un buen portero para tener Y que ojo Después de otra portería Embatida Pues quién sabe Si puede ser una buena opción Para fichar Sobre todo Para también ganar Dinerillo Pasamos a El Athletic Club de Bilbao Que más o menos es Un Bueno Algo muy parecido A la opinión que tengo En el Sevilla Muy buen bloque defensivo El centro campo no tanto Me gusta muchísimo más El del Sevilla obviamente Pero el ataque es diferente Con Raúl García Munián Aunque actualmente está lesionado Iñaki William Y podríamos hablar Pues de Yuri Que marcó La posterior embatida De los defensas Del Athletic Club Pero ya sabéis Que soy muy pesado Con ese tipo de Bueno Con esos jugadores Porque digo que los fichéis Porque merecen muchísimo la pena Pero me voy a quedar con Unai López Que yo creo que sin duda Es el jugador revalorizado Tiene 12 Hizo 12 puntos Una gran asistencia A Yuri Berchiche En el segundo gol Y yo creo que últimamente Está cogiendo una racha De ser titular De ser titular De ser titular O sea que puede ser Un jugador revalorizado Que suba un par de millones Ya lo puse En un jugador revalorizado Desde hace bastante tiempo Pero no encarrilaba La racha de titularidades Que yo comenzaba Y por eso pues Finalmente no ha terminado Subir mucho Pero yo creo que Después de su buena actuación Esta semana Y que realmente Este puntuando bien Bueno que más o menos Este siendo titular Y después de una gran actuación Como la del otro día Creo que Unai López Puede ser una buena opción Para Para tener en cuenta Para ganar dinerito Y sobre todo Porque yo creo que Se va a revalorizar Si o si Y pasamos a dos equipos Que Realmente no sabía Por donde tocar Jugadores revalorizados Pero hay que hacer Mención especial A los Asuna Y al Getafe Porque realmente A ver Yo con el Osasuna Que os voy a decir De Estupiñán Un jugador que os he recomendado Y que he metido En mi mejor once de la liga Que os voy a decir De Chimi Ávila Que lo metí En top 5 delanteros De menos de 10 millones Lo metí Roberto Torres Que es un jugador Que me encanta Que ha sido muy Cancino con él O sea Que os voy a decir De este jugador O Rubén García Por ejemplo Que también marcó Pues a ver Jugadores revalorizados Pues porque no me seguís En el canal Porque son jugadores Que yo he confiado Muchísimo en ellos Durante la temporada Y del Getafe Pues bueno Jugadores como Cucurela Pues otra vez Volviendo a su posición Hicieron buena actuación Ya os dije Que Ángel y Molina Era un partido Para ellos Que podían meter goles Ya lo recomendé Para Mondovec Ya lo dije Pero un jugador Que sin duda Yo creo que me ha sorprendido Mucho sobre todo Porque fue Un partido de que se decidió A balón parado Fue la labor de Jason Que hizo 17 puntos En la Liga Fantasy Marca Y que yo creo que sin duda Pues se queda Como nombre propio Como jugador revalorizado También podríamos decir Cabrera Que marcó Hizo portería en batida También se podría decir Pero yo creo que Jason y Cabrera Pues sin duda Serían así Por así decirlo Los nombres propios Pero me quedo con Jason Por su gran importancia A balón parado Y por último Destacar La defensa blaugrana Es decir Destacar Como jugadores revalorizados A Piqué Al Englet A Sergi Roberto Sinceramente Y a Ter Stegen Sin duda Yo creo A Junior no lo destaco Porque al fin y al cabo Cuando vuelva Jordi Alba No jugará Sergi Roberto Me deja más dudas Porque hizo una gran actuación Y puede ser Que ese medio cuando vuelva No tenga el puesto garantizado Pero Piqué Vuestro like Como digo Por favor Pasaros por La faceta Bueno Por el apartado de comunidad Del canal Porque me gustaría saber Vuestra opinión Sobre la idea Que he tenido Se vienen más novedades Durante la semana Pero bueno No he querido decir nada Al principio del vídeo Para no Para bueno Dejaros ahí una idea Y que ya me vayáis Me vayáis dando vuestra opinión Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar vuestro like Espero que esta jornada Número 15 Os haya ido muy bien Y espero que estéis suscritos Porque si no Tenemos un problema Y nos vemos en la próxima Adiós